Bueno, es 24 de diciembre, estamos en el apartamento de Marisa y Sasa con la estrella de Silubé de Fondo, esperando que llegue el resto de la familia para este compartir, que no sé, ¿cómo es que se llama? ¿El qué? Regalo robado ¿Regalo robado? ¿Y cómo es el regalo robado? Cada uno tiene su número y lo saca, dependiendo del número que haya tocado, va, saca su regalo, tiene la oportunidad de sacarlo, y cuando lo destape, casi siempre los primeros son de malas porque los demás tienen la posibilidad de robarle si les gusta. Pero por ejemplo, si el balón ese, ese gol, ¿y qué pasa ahí? O sea, si lo coge una muñeca y no quiere el balón. Si alguien quiere ese balón y se lo roban, se lo robaron. ¿Sí? Sí. ¿Y la muñeca de esa grandota? También. Sí, todo el que tenga, el que, la, ahí hay todos los regalos, la gente va a destapar. ¿Por la muñeca? Ahí no había ninguna muñeca. Sí, señor. No. No llegó ni por la muñeca. De lo que Kevin me mostró esta mañana. La muñeca así larga. Nunca llegó. No. Búsquela bien en el resto. No, yo la busqué. Ya, Kevin me mostró lo que llegó. Oiga, Kevin, ¿qué pasó, hermano, con la muñeca? ¿Se le quedó en la moto o qué? Entonces, si la encuentro ahorita, yo la mando para que la empaquen. Usted me dice dónde la dejó. Preparativos de la comida. Yo también le digo una muñeca. Sí, una muñeca larguita, lo más de bonita. La quita. Uno, dos, tres.